Bailando, ahora después hay para los amigos que se encuentran por ahí en la Unión Americana Y como dicen por ahí los amigos, los que se fueron al Gabacho, dice esto El inmigrante triste por ahí con mucho cariño, para que todos se sigan bailando, dice Marquelo bonito, dice por ahí compadre, suéltalo mi amigo, dice Yo solamente soy de donde vengo Música Hey con cariño, de todos los paisanos, hacia la Unión Americana Música Oh, yo, yo No se me agite Vamosanki, recio ¡Ahora lo puedes, compadre! ¡Y guaranchele! ¡Guaranchele bonito! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Eso! ¡Regreción, regreción! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, con cariño, ay, con cariños! ¡Y para los dueños de esta noche! ¡Ay, cariño, ay, con cariño! ¡Ay, cariño, ay, con cariño! ¡Ay, cariño, ay! ¡Y para la mi luchona, te amo! Eso, 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 maiquito, maiquito, rico y sabora Buju continually Yaduvia never ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así se zapatea Con la música ¡Qué bonito! ¡Eso es puro brinquito oaxaqueño! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Y con cariño con la gente rosa! ¡Hasta la Unión Americana! ¡Y este es el emigrante triste! ¡Sí, señor! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!